Hola que tal amigos de ZonaFood, de este lado Manu Villaseñor. Me encuentro desde la Academia Aga y es que hoy hubo día de medios previo al clásico tapatío. El rojinegro del Atlas sí quiso hablar, porque la diferencia obviamente en la cuestión mediática y el vestidor es muy distinta a la que está viviendo entonces ya el club deportivo Guadalajara. Y para esto tuvimos palabras de dos personajes muy importantes e icónicos en estos partidos y también para la historia del Atlas. Por una parte estaba el hueso Reyes y por la otra Aldo Rocha. Hay que recordar que para esto previamente ya habló Benjamín Mora, el técnico rojinegro, lo hizo el día de ayer con palabras muy sobrias, pero acá quizás hueso y rocha se extienden un poco más. Y bueno también la verdad es que hay temas muy interesantes, por ejemplo el hueso, y vamos a escucharlo ya en sus propias palabras, nos va a contar un poco sobre qué piensa de la situación del Guadalajara, sobre la separación por ahí de Vega, de Chicote y Calderón y cómo esto puede permear a favor o en contra de los rojinegros del Atlas y en general cómo se está viviendo el interior del seno rojinegro. No, primeramente pues uno se entera ayer en mi casa y en la tarde empecé a leer lo que había sucedido. Es complicado como tú mencionas en la segunda pregunta, ser profesional al cien por ciento, como dicen que para el futbolista mexicano es algo más complicado, pero también hay que ser inteligente. Sabemos el nuevo momento dentro de las redes sociales que se maneja mucho y también tenemos que ver el momento del equipo. Obviamente si tu equipo va mal, en el torneo va pasando una crisis, debes tener mayor cuidado, pero son decisiones que tomaron mis compañeros dejando los colores por un lado, pero ya ellos se encargaron de eso. Pues ahí está, ya escuchamos las palabras del Guadalajara Reyes, él quizás interpreta en cierta medida que esto no debe de preocuparle al rojinegro, pero también un poco de empatía hacia la situación que están viviendo sus compañeros de profesión. Por otro lado también el hueso nos cuenta un poco de cómo se vive este partido, es icónico justamente, es uno de los jugadores con más clásicos tapatíos jugados, es canterano y él se proclama rojinegro, así que vamos a escuchar sus palabras acerca de cómo se siente jugando un clásico tapatío. Pues no, es un alabo eso que me dices, de que llevo más partidos, sobre interventoridad, más ganados que perdidos, es algo lindo para nuestra carrera, y obviamente sabemos que la historia en los clásicos siempre ha ido a estar, y sabemos que el próximo sábado va a ser un partido muy complicado, a pesar de que, como mencionaste, Chivas está pasando un mal momento, pero creo que nosotros no podemos ser los jugadores en el medio, si pensamos que vamos a ganar ya por esta situación del sábado. Nosotros esperamos a lo mejor Chivas, sabemos que tiene grandes jugadores, y otros jugadores que le van a dar la oportunidad de ganar salida. Bueno, pues ahí ya lo escuchamos, mucha pasión, sin duda alguna, y un referente de esta institución, y ahora pasemos a escuchar al Hueso Reyes hablando sobre cómo vivió la final de Tigres contra Chivas, que nos cuenta una anécdota bastante curiosa, que le mandó mensaje por ahí a Juan Pablo Igón, pero mejor escuchémoslo de sus vivas palabras. No, obviamente, yo sigo rojinegro, y de la misma manera como ellos deseaban que perdieramos, que no fuéramos campeón, y a Daniel Mandela, y yo lo deseaba, no festejar de alguna manera que Tigres haya ganado. De hecho, pues me llevo, tengo una muy bonita relación con Vigoa, cuando supe que iba a jugar la final contra ellos, le volví a escribir, y dije, Vigoa, tienen que ganar, por favor. Parte de ver el rojinegro, que si no, sí, sí, pues siempre vamos a intentar. Es parte del fútbol, a qué Chivas le va a gustar que Atlas sea campeón, a qué rojinegro le va a gustar que Chivas sea campeón. Es algo que para mí, a mí me gusta, ¿no? Obviamente, con las medidas de no llegar a la violencia, yo soy rojinegro y siempre voy a desear lo mejor para mi equipo, y desearle siempre mal a Chivas, obviamente, pero el equipo, nosotros estamos enfocados, ahorita lo que viene el sábado, el partido, en ganar y salir victorios de tu casa, que no va a ser más fácil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.